Viernes Culturales, la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, en el marco de sus 70 años de creación, presentó la exposición de arte en pintura del talier dictado por el artista Víctor Hugo Escobar. Expresar en el arte de la pintura, en el arte de cada raya, de cada línea, la expresión misma del sentimiento humano. Para mí es un primer marcado, es muy placentero poder pasar esta copa y brindarlo con un grupo de personas que hicieron posible este taller, con su trabajo y su beneficencia, está demostrado a los niños de ahí, y no esperando más éxitos que pusieran adelante y que no se cueste aquí esta iniciativa. La danza tradicional amazónica con el grupo Amautas del Ecuador. La inspiración poética de Benito Varona. Nunca quisiera por nada el mundo sentarte de tu lado, ya que si tu amor me sentiría abandonado. Lo sublime de las cuerdas interpretadas en violín por Tami Arrueda. El coro polifónico de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Y con ellos, desde la ciudad de Quito, la banda vocal Bocapelo. Todo bajo la conducción de Lorena Villavicencio. A ustedes, muchas gracias, está recorriendo estas caravanas por todo el Ecuador, por las 24 provincias, levantando la obra y pensamiento de Benjamín Carreón, la obra maestra de este gran lojano. Muchas gracias y buenas noches.